¿Qué es lo que soy? El hijo de Luffy. El hijo de Luffy. ¿Así que no soy más que otra de tus reliquias robadas? ¿Confinada aquí hasta que pudieras necesitarme? ¿Por qué cambias mis palabras? ¿Pudiste decirme lo que era desde el principio? ¿Por qué no hiciste eso? Eres mi hijo. Yo solo quería protegerte de la verdad. ¿Y por qué? ¿Porque soy el monstruo, la pesadilla con la que asustan los padres a sus hijos? Ahora todo tiene sentido. ¿Por qué preferiste a Thor todos esos años? ¿Por qué sin importar cuánto digas que me amas? ¿No podrías tener a un gigante de hielo en el trono de Asgard? Un rey genuino admite sus faltas. ¿Y las vidas que sacrificaste? Son pocas comparadas con las vidas que Odin ha sacrificado. Tu padre... ¡Él no es mi padre! Y yo tampoco soy tu madre. No lo eres. Tú eres tan perceptivo con los demás, pero no contigo, Loki. Loki es suficiente. No más ilusiones. Ya dime algo. Loki, ¿qué quieres que te diga? Fingiste tu muerte. Usurpaste el trono. Le robaste a Odín su poder. Lo dejaste en la tierra para que muriera, liberando a la diosa de la muerte. Como quisiera confiar en ti. Yo... Loki... ...príncipe de Asgard. ...y hijo de Odín. ¡No! ¡No! Nuestro padre sabrá lo que hiciste este día. No lo hice por él. No? No hay. No hay. No hay. No. Gracias por ver el video.